Bueno, estoy aquí sobre todo para darle mi agradecimiento a mis alumnas por su apoyo y constancia y sobre todo porque algunas llevan conmigo más de 12 años. También agradecer al ayuntamiento por su apoyo, por todo lo que nos ha ayudado y en todas sus posibilidades y por la cultura que la está promocionando bastante en el pueblo. Y bueno, espero estar muchos años con vosotras. Os doy mil gracias por todo. Estaré eternamente agradecida a todas y un besito muy grande y que nos vemos en octubre. Chao. Bueno, ahora poneros cómodos que os voy a enseñar el trabajo realizado de mis alumnas durante el curso. Aquí lo tenéis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!